¡Pásan al pie con honor de merco! Papa Blanca a $14.99 el kilo, Limón Agrio a $19.99 el kilo, Repollo Blanco a $8.99 el kilo, Y Pierna con Muslo de Pollo Fresca a $20.99 el kilo. Víjense solo martes 19 de octubre. ¡Están todos invitados! ¡Al pie con honor de merco!